Mucha curiosidad es este señor Elon Musk, Tesla. Yo ahorita, mi familia, este, puro carro Tesla ya. Tenemos uno de gasolina por alguna emergencia, pero eléctricos, energía limpia, y me da mucha curiosidad el futuro que se viene con estos cambios, con estas tecnologías, la conquista del espacio que hay, que va a haber, que se va a encontrar algún día. Como decía Pedro Ferriz, un mundo nos vigila. Entonces, todo eso me da mucha curiosidad y me entusiasma mucho. Por cierto, en la fábrica Tesla que hay en Nossi, tenemos dos food trucks de Taco Palenque, y ya Elon Musk ya probó el burrito de Taco Palenque. Lo que se encantó fue como a la una y media de la madrugada, porque ahí están los food trucks hasta las diez de la noche, nueve de la noche. Pero ese día de la inauguración de Tesla, hace unos meses, dos meses, fue uno de los gerentes y le dijo al manejador, al manager, le dijo, el señor Elon Musk está aquí y va a tener una junta. ¿Se podrían quedar hasta tarde porque a lo mejor van a necesitar? Claro que sí, le dijimos, porque nosotros somos los que le resolvemos todos los problemas ahí. Y dicho y dicho, a la una y media llegaron siete personas, pidieron siete burritos, los pagaron, comieron un mesito así abajo de unas carpas, y se paró Elon Musk, fue, felicitó al, estaba ahí porque había, son seis trabajadores en el food truck, pero habían despachado, se habían quedado tres nomás para esto. Y le pidió un burrito más para llevárselo, un burrito de fajitas, de arrechera, y le arregló doscientos dólares de propina al manager. Esto hace dos meses. Entonces, algo que nos da mucho gusto, porque yo admiro mucho a Elon Musk.